El dueño de la pelota parada en Uruguay se va a adelantar, va a tomar carrera Federico Palverde. Ángulo que hace en la tribuna América con Colombo es el centro de Palverde, el cabezazo, ¡está gol! ¡Cobates! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gambe y subió! ¡Gol! Uruguayo, centro de Palverde y Coates ganando en el área rival con un certero cabezazo por el primero de la mañana, ya la noche en Seúl, 10 minutos será más Uruguay, lo encuentra Coates. Buena pelota servida por Palverde con el futbolista del Lisboa, del Sporting Lisboa, marcando el primero, gana Uruguay 1-0. Bueno, notable ejecución de Federico Palverde y después Santiago Bueno es el que, bueno, genera la distracción de todos los agueros centrales. Se llega a un par de marcas porque salta primero y aparece por atrás Seba Coates con un cabezazo espectacular abajo, inarajable para el arquero. Merecido arranque de Uruguay, buena pelota quieta y muy bien Sebastián Coates en la ejecución. El más alto de los uruguayos desde arriba, picando en diagonal desde el punto penal. Buen doble ritmo, cortina de Santiago Bueno, extraordinario centro con el borde interno de su pie derecho. Bueno, cerrándose hacia el área menor de Fede Valverde, buen gol de Uruguay para arrancar ganando. Golazo de Cololón. Sport, 8-90. Ahí está, buscando la pelota ali, corre Juan, el centro al área, saca a Juárez, pelota quedó servida al medio. Gol de Corea. Hay gol de Corea, llegó Juan, que solo definió el número 6. Todo nace a partir de un error defensivo. Uruguay la deja corta en la salida y llega Juan Inbión a los 5 minutos y medio del segundo tiempo. Se empata el partido en Seúl. Está en 1-1 Fede. Y está bien el resultado con el partido, ¿no? Esta jugada que termina con un pase atrás y un volante central que llega solo para definir. Y después elige dónde poner la pelota, arriba. Fíjate, es una jugada que Uruguay está parado con su línea de 4 y bien posicionado. Pero a partir de un centro, el despeje, en este caso de Bueno, que queda hacia afuera. Es un despeje que no logra poder, bueno, controlarlo. Le queda al delantero. Y cuando van dos a tapar, el pase atrás es muy bueno para limpiar y para que después defina arriba. Bueno, una situación desde un mal rechazo, se genera la igualdad y lo festeja Jürgen Kliemann. El toque de Bueno hacia adelante, después del pique, obliga a Coates ir a tapar el posible disparo del jugador coreano. Dejando el hueco preciso para que Juan ingrese por el corazón del área para definir. De primera, duro golpe a la pelota de arriba. Inatajable para Mele. Buen gol de Corea. Todavía no viene el balón. Estamos esperando por la pelota. Será Valverde seguramente el responsable de ejecutar el tiro libre. Acomoda la pelota Joaquín Piquerés. Conversa Canovio. Conversa Valverde. Ahí está Piquerés acomodando el esférico. Pone una muralla humana delante del arco. Hay por lo menos siete jugadores coreanos en la probable trayectoria de la pelota. Atención. Todavía no viene la orden del árbitro japonés. De pelota parada. Uruguay buscando el segundo. El partido empatado. Uno a uno. En el Estadio Mundialista de Seúl. Sigue la charla de Canovio. Piquerés y Valverde. Va a llegar la orden del árbitro. Toma carrera Piquerés. Se acomoda a las medias. Federico Palverde. Se va a perfilar el del Madrid. Va a llegar el tiro libre. Atención. Si viene bien puede estar. Va Piquerés. El remate. Está por el arquero. Rebote. Gol. Vecino. Gol. Amargame y subió. Gol. Uruguayo. Lo hizo el de la Lazio. Lo hizo Vecino. A los 18 minutos del segundo tiempo. El disparo de Piquerés. El rebote que da el arquero. Y Vecino termina encontrando el gol. En un momento complicado del partido. Primera arremetida de Canovio. A él lo bajaron. A él le hicieron la falta. Piquerés el disparo. Y el ingreso de Vecino para marcar el gol. Gana Uruguay en Seúl 2 a 1. Bueno, la importancia de pegarle fuerte a un tiro libre. En este caso Piquerés al palo del arquero. El rebote hacia afuera. Y está habilitado Vecino cuando pica. Para poder definir solo sin marca. Toque corto. Uruguay en un momento difícil. Encuentra el 2 a 1 en el partido. Buen remate de Piquerés. Cruzado cuando seguramente todos pensaban que le iba a pegar por afuera. Valverde encuentra el rebote hacia el costado del arquero. Y la precisión goleadora de Matías Vecino. Ingresando por el segundo palo. Toque corto. Y lo vuelve a pasar a ganar Uruguay. Golazo de Cololó. Sport 8.90.